América continente hace tres años, con la apertura del primer país como Estados Unidos. De ahí continúa con la apertura de Puerto Rico y de ahí continúa parte con la apertura de México. Tenemos a una persona excepcional que nos puede platicar cuáles han sido muchos de los secretos para poder hacer que mucha gente, al inicio de una compañía, ame lo que haga. Disfrute lo que haga, pero lo más importante, que cada persona que está en este negocio tenga éxito y que sea feliz y que esté emocionada y que quiera venir a un evento y que viva esa emoción. Entonces, me gustaría que recibiéramos con un fuerte aplauso, fuerte, fuerte aplauso a Michelle. ¡Vengan! Es una voz. ¡Bendiciones a todos! ¡México, querido! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bello escenario! Mi corazón tiembla de alegría, el poder estar aquí, en esta maravillosa tierra, México. Y me siento mexicana también con ustedes. Les amo. ¡Saludito a todos los líderes de Farmacy! ¡Farmacy! Bueno, mi nombre es Michelle Peik-Nan. Yo sé que mi apellido me lo han cambiado millones de veces, pero yo siempre le digo Peik-Nan. Peik-Nan. ¿Viste? Fácil. Bueno, pues para los que no me conocen y no tienen mucha idea de quién soy, fui introducida en el mundo de las redes de mercadeo hace aproximadamente 20 años. He trabajado en siete compañías diferentes y he podido desarrollar cuatro de ellas. Este largo trayecto me ha enseñado muchísimo y he aprendido. Fui criada en la medicina natural. Mi papá fue uno de los que fundó la naturopatía en Puerto Rico y siempre creyó en mí que yo tenía el potencial de desarrollarme en el mundo de la belleza. Así que me gradué de estética y maquillaje en Puerto Rico. Soy puertorriqueña, de padre dominicano. ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva México! También tengo equipo en Canadá, Estados Unidos y también tengo equipo potencial en España, en República Dominicana. Esta maravillosa compañía te permite conectar con el mundo entero. Lo que le quiero decir con esto es que gracias a que alguien creyó en mí, mi papá, me introdujo en este mundo de las redes. Y así fue que comencé creciendo y aprendiendo y desarrollando los talentos y las habilidades dadas por mi creador, mi Señor Jesucristo, que siempre lo menciono, porque gracias a Él estoy aquí. Y entonces me mudó a los Estados Unidos y comienzo a resurgir en diferentes compañías, a crecer, a tener éxito y llega a mis manos Farmacy. Cuando llegué a Farmacy encontré todos los elementos que estaba buscando en una compañía de multinivel, todo. Inclusive me llegué a decir una noche sentada mirando el plan de compensación, dije, esto era lo que yo estaba buscando por tantos años. Y por fin llegó en el tiempo Kairos. Kairos significa el tiempo perfecto de Dios. Mi equipo Kairos, les amo. Y entonces, estudiando el plan, dije, me acuerdo como si fuera ayer, marqué dentro del folleto del plan de compensación el rango de diamante. Y yo acababa de entrar a la compañía y yo dije, yo no sé cómo yo voy a hacer esto porque apenas estoy estudiando el plan de compensación, pero si es como lo estoy viendo, que aquí te pagan hasta por respirar. Yo dije, yo quiero estar ahí. Y lo marqué y lo escribí. Hoy en día soy vicepresidenta, top número 2 en todo Estados Unidos. Tengo la líder top número 1 en Puerto Rico. Y tengo top aquí en México también. Y eso se lo debo primeramente a Dios que me conectó con el corazón de un gran equipo. Y entonces, ¿qué le puedo decir inmediatamente? Así llegué a Farmacy, me abrieron las puertas, me trataron como si fuera mi familia. Nunca había estado en una compañía donde yo me sentía en casa. Me sentía que el abrazo, el cariño, la calidez. Nunca había visto tanto en una empresa como Farmacy. Así que están en un buen lugar y en el tiempo perfecto porque estamos en un tiempo de expansión global. Los consejos que te puedo dar de las redes de mercadeo. De en el momento en que tú fuiste creado y naciste, naciste con un potencial. Pero muchas veces no lo desarrollamos a su mayor capacidad. Y los tips que te puedo dar en esta hermosa tarde son los siguientes. Tienes que tener claro quién eres para que no te confundan ni te distorsiones en el camino. Tienes que saber por qué estás aquí, en este mundo, en esta tierra. ¿Cuál es tu propósito de ti hacia los demás? Así como lo oye, muchas veces pensamos, ¿qué otros pueden hacer por mí? ¿Qué otros me pueden dar? Y olvidamos que en ti existe una esencia y un depósito para impactar a las naciones. Y nos comprimimos y nos contenemos cuando tenemos la capacidad de dar todo. Y muchas veces no damos nada. Entonces, cuando tengas claro quién eres y por qué estás aquí, es que comienzas a descubrir dentro de ti un... No te compares con nadie. Todos tenemos un valle, una historia, una trayectoria. Todos hemos vivido momentos buenos y momentos difíciles. Pero ¿qué haces con tu valle? No estamos en tiempo de señalar los procesos de nadie, ni juzgar cómo el otro debe actuar o no. Es tiempo de usar tu proceso para impactar a los demás. El proceso forma en ti un carácter. El proceso te capacita, te da habilidades y destrezas para que cuando otros pasen por donde tú has pasado, tú puedas ayudarle a levantarle. Y lo último, para mí lo más importante, ¿no? Que quiero, ¿verdad?, compartirles. Se están disfrutando jugando, ¿verdad? Bueno. Sigo. Y lo último y lo más importante que quiero compartirles es acerca de las redes sociales. Es conectar, escúcheme bien, conectar con el corazón de una audiencia. No puedes llegar a la razón si no has llegado al corazón. ¿Me escucharon bien? No puedes llegar a pretender que la gente haga lo que tú dices si no has llegado al corazón. ¿Y cómo llega al corazón? Siento tú mismo, dando tú el primer paso y dando tú el testimonio. Que lo que tú eres, dices, haces, sea tu esencia y sean uno. Sean uno. Lo que tú eres, lo que tú dices, lo que tú haces, tiene que ser una sola cosa. Y es así que llegas al corazón y logras impactar. Por último, no sean egoístas. Si tienes algo que impartir, dalo. Yo comencé abriendo un canal educativo, Michelle Peck-Nan, ahí empecé a educar, a capacitar, a entrenar, a dar entrenamiento público, a ayudar a conectarme. Mi pasión es que otros crezcan. ¿Qué importa si logran más que yo? Si yo me voy a sentir orgullosa de que yo fui parte de su proceso. Yo creo que si el mundo entero entendiera que somos una sola familia, que cuando uno llega, llegamos todos, yo creo que tuviéramos un mundo mejor. Así que, cuiden el corazón de su equipo. Cuiden el corazón de su gente. Muchas veces el que quiere ser primero tiene que aprender a servir. Y el servicio se ha olvidado. Seamos servidores, seamos agentes de cambio, seamos líderes que lideramos, por ejemplo. No comprometamos tu esencia, tus valores, por nada. Eso no es negociable. Es mejor llegar unidos que llegar solos. Es mejor llegar lejos con un gran equipo que llegar solos. Así que les exhorto a que aprovechen y utilicen las plataformas que tienen para impactar. No descuides tu esencia. No comprometas tus valores. Que lo que tú eres, que lo que tú haces, sea una sola cosa. Y para llegar a la razón, no olvides que tienes que cuidar el corazón de los demás. Dios les bendiga. ¡Un aplauso, Michelle!